El 29 de diciembre será recordado por la historia para todos los amantes del fútbol internacional porque Pelé acaba de fallecer y es que a través de sus redes sociales se dio a conocer que el Rey Pelé ha partido a un plano diferente, por decirlo de una manera, y es que será recordado el mismo Rey Pelé por ganar tres Copas del Mundo. En 1958 ganó su primera Copa del Mundo, apenas debutando con la selección de Brasil, ganó su primera Copa del Mundo, después lo hizo en 1962 y posteriormente ganó una más. Y hablar de los goles, estos goles que contabilizaba el mismo Pelé, él mismo lo dijo que tenía 1.284 goles en toda su historia, en toda su carrera y esta polémica que se generó con Cristiano Ronaldo va a ser generada, siempre va a ser recordada con Pelé y Cristiano Ronaldo porque actualmente Cristiano Ronaldo se maneja como el máximo anotador en la historia, como el mayor anotador de goles. Hablar de que Pelé anotó 1.284 goles, lo hizo en 1.351 partidos, pero la Federación de Brasil no más le contó 831, esto porque los demás eran partidos amistosos y no se los estaban contando cuando sí deberían de haber contado porque a Cristiano Ronaldo también le están contando todos los goles que ha anotado, amistosos partidos oficiales o no oficiales. Pelé también destacar que nunca jugó en Europa, simplemente se mantuvo con el Santos de Brasil donde había debutado y posteriormente viajó a los Estados Unidos para jugar en Nueva York y ahí cerrar su carrera. Importante, todo lo que hizo Pelé lo marcó con esos tres mundiales que ganó, destacarlo por todo lo que hizo. También se volvió un emblema de FIFA, hizo grandes cosas con este emblema, hablar de FIFA y del fútbol mexicano. Y bueno, después de un problema del cáncer de colon, se dio de manera oficial este 29 de diciembre que Pelé ha muerto después de complicaciones, después de que no le hicieran efecto las quimioterapias en su momento en Sao Paulo, Brasil, pues falleció, falleció Pelé, descansa en paz a sus 82 años de edad durante el Mundial, durante el Mundial, bueno, pues ya se hizo su homenaje, la FIFA le realizó un homenaje en su momento con drones, bueno, especial, lo que ha demostrado y lo que fue, lo que fue en vida también Pelé. Pues descansa en paz, Pelé.